Ácidos y bases Iniciamos esta clase con una primera conceptualización hablando de ácidos y bases de Bronsted Para ello identificamos al ácido como aquella sustancia capaz de donar un protón y a la base como la sustancia capaz de aceptar este protón Por ello es importante que conozcamos lo que se conoce como un par de ácidos bases conjugados y vemos este ejemplo Tenemos el caso de un ácido en solución acuosa el cual interactúa en presencia del agua que va a trabajar como una base Cuando más fuerte va a ser un ácido va a ser mucho más débil su base conjugada es decir el producto final que vamos a obtener del proceso del paso de un protón del ácido a la base Una base conjugada de un ácido es aquella especie o aquel producto que queda cuando este ácido pierde un electrón y un ácido conjugado es el que resulta cuando se le adiciona un protón a una base Conforme a la siguiente imagen que podemos ver acá Para un ejemplo tenemos al amoníaco que va a actuar como una base en presencia del agua que va a interactuar en este caso como un ácido La base va a recibir un protón Como ven aquí va a haber una transferencia de un protón y va a dar origen a un ácido conjugado Este es un gráfico que nos ayuda a interpretar Obtenemos una base conjugada cuando a un ácido se le adiciona un protón es decir disminuye una carga porque el protón tiene una carga positiva y un ácido conjugado se obtiene cuando aumenta la carga es decir se agrega un determinado protón Acá tenemos un ejemplo cuando se ioniza el ácido nítrico un ácido fuerte en presencia del agua por lo cual cuando estamos en presencia de un ácido fuerte el agua va a actuar como una base nuestro ácido va a perder un protón en este caso representado por el hidrógeno y va a quedar cargado negativamente y el agua va a quedar con un protón adicionado Como ven el ácido vuelve o se convierte al crear agregado negativamente como una base conjugada y tenemos al ácido conjugado como el producto formado del agua con la adición de un protón más En esta tabla que ustedes pueden leer en el libro de Witten pueden observar como aumenta la fuerza de un determinado ácido conforme a los ácidos más conocidos o utilizados y acá podemos ver las bases conjugadas a medida como va aumentando la fuerza de la base es decir tiene mayor poder o mayor actuación con el carácter básico Si hacemos un análisis conceptual los ácidos tienen un sabor agrio por ejemplo el vinagre se debe su sabor al ácido acético también estos ocasionan cambios de color en pigmentos vegetales por ejemplo un papel de tornasol va a girar del color azul al color rojo y los ácidos reaccionan con algunos metales como el zinc, el magnesio y el hierro para dar origen al hidrógeno gaseoso por su parte las bases tienen sabor amargo normalmente son resbaladizas por ejemplo los jabones que tienen bases en su composición también permiten cambio de color en ciertos colorantes vegetales el tornasol va a cambiar de rojo a azul y las disoluciones acosas de las bases normalmente son electrolíticas es decir permiten la conducción de la electricidad si analizamos cuando tenemos la presencia de un protón representado por un ion hidrógeno que tiene un tamaño muy pequeño no existe como una entidad aislada en una disolución acuosa sino normalmente está siendo atraído por el polo negativo del agua es decir por el átomo del oxígeno entonces si vemos esto como un ejemplo en la ionización del ácido clorhídrico normalmente lo que va a ocurrir o la ionización que va a darse es el hidrógeno del ácido sumado o adicionado un ion hidrógeno un ion hidrógeno al agua es decir cargado positivamente y el cloro con su carga negativa en estado ionizado esto es importante teniendo en cuenta de que este protón hidratado recibe el nombre de ion hidronio y estas ecuaciones nos van a dar origen para poder determinar cuál es un ácido de Bronsten que es aquel que dona el protón y cuál es la base de Bronsten que es la que recibe el protón podemos conocer tres formas de ácidos la primera recibe el nombre de ácidos monopróticos el nombre de monoprótico viene de un protón es decir que cada unidad de un ácido va a liberar un ion hidrógeno en el proceso de la ionización como ven el ácido clorhídrico está acompañado por un solo hidrógeno en su composición fórmula y esto al ionizarse va a dar origen a un solo ion hidrógeno estos son los ácidos monopróticos luego tenemos lo que son los ácidos dipróticos que son los que tienen dos iones que pueden liberarse existe una primera liberación como ven aquí el ácido sulfúrico va a quedar liberado un ion hidronio y una carga menos uno con la presencia de un hidrógeno y luego se da de este producto se da la liberación nuevamente de un hidronio dando lugar a los productos de ionización hay que tener en cuenta que en este caso el ácido sulfúrico es un electrolito fuerte en donde en la primera etapa de ionización se obtiene un ácido débil que nuevamente va a sufrir una ionización que va a dar lugar a la ionización total y luego tenemos lo que son los ácidos tripróticos que son los que producen tres iones hidronio en este caso el más conocido es el ácido fosfórico y en estas imágenes podemos ver los respectivos procesos de ionización hasta liberar cada uno de los tres átomos de iones hidronio aquí también podemos ver ejemplos de ácidos fuertes y ácidos débiles para conocer las respectivas ionizaciones si hablamos de las bases específicamente hidróxido de sodio o hidróxido de bario como tenemos aquí que son de electrolitos fuertes bases fuertes en presencia de agua van a dar como productos la separación del metal el cual va a quedar cargado positivamente y va a dar lugar al ion hidroxilo cargado negativamente el ion hidroxilo normalmente puede aceptar un protón como ven en esta imagen y dar origen al agua el ion hidroxilo es una base de bronstem en este caso podemos ver el amoníaco que también se clasifica como base de bronstem porque puede aceptar un ion un protón es decir el ion hidróxilo bueno pues en este ejemplo ya queda para que ustedes puedan identificar si aquí tenemos estamos ante la presencia en el caso A, B y C de ácidos o de bases de bronce siempre recordando que el ácido es el que puede como ya habíamos comentado